Lisandro Almirón asumió el cargo de delegado local de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, ANMAC. Es nuestra primera visita como agencia a la provincia de Corrientes. Por suerte tenemos la grata noticia de inaugurar una nueva delegación, mucho mejor de la que teníamos antes en términos de confort, pero también de medidas de seguridad. Y lo que aspiramos es que a partir de este trabajo mucho más proactivo de la delegación, podamos coordinar esfuerzos entre la nación y la provincia para lograr nuestros objetivos. Tanto los de la provincia de modernizar sus fuerzas de seguridad y tener mayor control sobre las armas que circulan en su territorio. Y para nosotros también nuestro objetivo de implementar el plan de entrega voluntaria y de aumentar la cantidad de gente que tenga sus armas registradas, que por lo que sabemos Corrientes tiene en muchas zonas de campo, hay muchas armas sin registrar y que creemos que podemos trabajar con eso también. ¿Cómo se va a trabajar con las fuerzas? Porque acá si mal no manejo la información, no hay polígono. Exacto, estamos avanzando ahora, estuvimos reunidos más temprano con el ministro. Tienen ellos varias alternativas, desde utilizar instalaciones que están en algún club de tiro que necesita alguna reforma, hasta la construcción de nuevos previos. Quedamos en trabajar conjuntamente para hacerles llegar toda nuestra colaboración desde el punto técnico y las habilitaciones en la medida que ellos vayan avanzando en esta construcción. ¿Tienen algún registro de cuántas armas de circulación ilegal existen en esta jurisdicción? Siempre es muy difícil saber las armas ilegales. Se estima que a nivel nacional hay igual cantidad de armas ilegales que legales. A nivel nacional tenemos alrededor de un millón y medio. Y a nivel provincial hay unas 21.400, 21.500 armas legales. Estimamos que podría haber igual cantidad de armas ilegales. ¿De qué forma van a trabajar o van a sensibilizar a la gente para que haga la entrega voluntaria? Como lo estamos haciendo ahora, la visita nuestra y la presencia de ustedes nos ayuda mucho. También tenemos el compromiso del nuevo intendente electo para a nivel local también difundirlo. Y esto también tiene que ver con la confianza que tengan los ciudadanos en la agencia de que está cumpliendo con nuestra función. Tenemos una campaña nacional también vigente, pero siempre el boca a boca y la ayuda de los medios locales nos sirve mucho. La idea es agilizar aún más los trámites para si uno quiere registrar un arma sea expeditivo, rápido. Porque me estaban hablando de 10, 15 días en otras jurisdicciones y aquí tardaban hasta 50 días. En realidad depende de cómo venga el usuario y qué papeles tenga. Entonces, cuanto más ordenado y de qué arma se trate. Una cosa es los trámites para adquirir un arma nueva y otra cosa es regularizar un arma que estaba en la familia sin regularizar hace mucho tiempo. Hay que ver el tipo de arma, si tiene el número de serie, el modelo. Con lo cual, los trámites que demoran un poco más son estos, que tienen que ver con la regularización, pero la adquisición de armas nuevas o de nuevos permisos estamos un poquito mejor. Siempre se puede mejorar. ¿Hay alguna acción directa que deberán realizar ya desde esta delegación? Sí, por empezar, el tema de mejorar las condiciones de seguridad y resguardo de las armas que vamos a recibir en el programa de entrega voluntaria, que estaba garantizado, no antes. De todas maneras, tenemos un depósito también de mayor envergadura en la provincia del Chaco y colaboramos con ellos. La idea es que a partir de que crezca el trabajo de la agencia, también podamos ir incorporando mayor espacio para depósito y también agilizar los trámites porque la gente empieza a ocurrir mucho más.